Vamos a hacer fiascos que nos vamos, cariño. Vamos a hacer fiascos que nos vamos, así que... ¡Está topo, mamá! Queremos darle una noticia. ¿Vieron que hay una epidemia de separación de bandas? Nosotros también nos separamos. Pero en dos años volvemos a hacer plata. Se juntamos de huevo. Por una vez en la vida. El día tenemos... ¿Algún día tendremos casados? ¡Gracias! 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 ¿Vieron que me decían en Uruguay? ¡Gracias! ¡No me hagan ser estúpido! ¡Gracias! Me voy a dejar los pantalones, me voy a dejar el... ¡Hablán de Uruguay! ¡Qué buen codo! ¡Tá, tomen, mamá del trolo! ¡Gracias! 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 Más que más! Sabes que yo soy... ...lapri. ...lapri para escribir. ¡Más que más! ¡Gracias! Esa es la verdad, es la verdad. El sacapunta no tengo. No se que me ame de gato, pero... ¿Quien dice hacer un porro o algo? ¿Algo grande o algo? ¿Cómo es la chanza? Ya le habíamos pegado. Bueno vamos a hacer un parate de mamá. Pará, 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 pará. Pará, leelo, leelo. He volando tu final. Queridos primos bufones. He venido de bufón Topía a saludarlos en el día de la fecha. Domingo 32, calendario 15, calendario Bufones, ya que en su tierra natal nos acordamos de ustedes, sin duda que el castillo no fue el mismo del incendio 15, lo vamos a escuchar, como si quieres traigo un colegio, este año tuvimos una buena cosecha, un lápiz y garrapeñada para fumar, garrapeñada, castillo, Bufón Michael, ah vos sos Michael, aguanta el Michael, muchas gracias, hermano, la balanza, vamos a tomar la balanza, la lepona y la tonta, vamos a la mierda, hasta luego el último trimestre, porque estuvieron medio pelotuitos, Sumbra ver el ladón de medio, pero la sonrisa desacada, Es como el muerto de Pelito, que cada tente me emboscará. Y yo confío en el pueblo y que maneja la balanza, solo contiene algún muerto que se encargo de una balanza. Y yo confío en el pueblo y que maneja la balanza. Y yo confío en el pueblo y que maneja la balanza. Solo el muerto de Pelito, que cada ley tan sorprendida, solo que estaba muriendo, que cada ley tan sorprendida. Y yo confío en el pueblo y que maneja la balanza. Y yo confío en el pueblo y que maneja la balanza. Y yo confío en el pueblo y que maneja la balanza. En un pueblo y que maneja la balanza. Y yo confío en el pueblo y que maneja la balanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!